Andercel, la carismática actriz turca que ha conquistado los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo, ha sido noticia una vez más. En una entrevista exclusiva para Revista Turca, la talentosa estrella de la exitosa serie Turca ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al hacer una impactante confesión sobre su amistad con un amigo en particular. Sus declaraciones han causado revuelo en las redes sociales y generado un intenso debate entre sus fans, quienes no han dejado de especular sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Andercel y su misterioso amigo. Durante la entrevista, Andercel se sinceró como nunca antes lo había hecho, revelando abiertamente que le resultaba complicado ver a su amigo solamente como un compañero. Estas palabras han sido interpretadas de diversas formas por sus seguidores, quienes han comenzado a especular sobre la posibilidad de que entre la actriz y su amigo exista algo más que una simple amistad. Podría tratarse de un romance en ciernes o simplemente de una relación platónica que ha tomado un rumbo inesperado. La incertidumbre y el misterio que rodean la relación entre Andercel y su amigo han desatado una fiebre de teorías y conjeturas en las redes sociales. Los fans de la actriz han debatido acaloradamente sobre las posibles implicaciones de sus declaraciones, tratando de descifrar si se trata de un amor en gestación o simplemente de una amistad que está evolucionando de manera inesperada. Sin embargo, solo el tiempo y la propia Andercel podrán revelar la verdadera naturaleza de esta relación tan especial. Mientras se espera por más detalles y aclaraciones por parte de la actriz, sus seguidores continúan especulando y analizando cada palabra que ha pronunciado en la entrevista. Algunos creen firmemente que Andercel y su amigo podrían estar dando los primeros pasos hacia una relación romántica, basándose en la intensidad de sus declaraciones y en la complicidad que parecen compartir. Otros, en cambio, consideran que se trata simplemente de una amistad sincera que ha sido malinterpretada por los medios y los fans. Sea cual sea la verdadera naturaleza de la relación entre Andercel y su amigo, lo cierto es que la actriz ha logrado captar la atención de todos con sus declaraciones. Su sinceridad y su apertura sobre un tema tan personal han dejado al descubierto una faceta más íntima y vulnerable de la estrella turca, mostrando a sus fans una nueva dimensión de su personalidad. La conexión especial que parece existir entre Andercel y su amigo ha despertado el interés y la curiosidad de todos, convirtiéndolos en el foco de atención de los medios y de las redes sociales. Mientras tanto, en las redes sociales no han faltado las especulaciones y las teorías sobre la identidad del misterioso amigo de Andercel. Los fans han analizado cada pista y detalle que la actriz ha brindado en la entrevista, tratando de descifrar quién podría ser esa persona tan especial en su vida. Algunos han sugerido nombres de colegas de la industria del entretenimiento, mientras que otros han apostado por la posibilidad de que se trate de alguien fuera del ámbito de la fama. A medida que el debate continúa en las redes sociales, Andercel ha mantenido un discreto silencio en sus redes sociales, sin hacer comentarios adicionales sobre el tema. Su actitud reservada ha generado aún más intriga entre sus seguidores, quienes ansían conocer más detalles sobre la misteriosa relación entre la actriz y su amigo. Mientras tanto, la prensa y los fans siguen atentos a cualquier nueva declaración o pista que pueda arrojar luz sobre este enigma. En medio de la especulación y el misterio, los seguidores de Andercel han expresado su apoyo incondicional a la actriz, demostrando una vez más su cariño y admiración por ella. Su valentía al abrir su corazón y compartir sus sentimientos más íntimos ha sido valorada por sus fans, quienes han elogiado la honestidad y la autenticidad de la actriz. Andercel ha logrado conectar de manera única con su audiencia, generando un vínculo especial que trasciende la pantalla y se convierte en una verdadera complicidad entre ella y sus seguidores. Mientras se espera por más novedades y detalles sobre la confesión de Andercel, sus fans continúan mostrando su apoyo inquebrantable y su emoción por cada paso que da la actriz. La incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de su relación con su amigo sigue alimentando las especulaciones y las teorías, manteniendo en vilo a todos los seguidores de la estrella turca. Sin embargo, una cosa es segura, la confesión de Andercel ha dejado a todos con la intriga y la curiosidad de descubrir que deparará el futuro para la actriz y su misterioso amigo. No se pierdan las próximas actualizaciones y novedades sobre Andercel y su confesión, sobre la amistad en revista turca. Manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal para más noticias exclusivas y emocionantes sobre sus celebridades favoritas. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de intrigas y sorpresas. Hasta la próxima.